¿Qué historias, de verdad, qué historias, qué investigaciones, qué trabajos tan excepcionales nos has traído a través de Rompeviento, a través de Proceso, Juan Alberto Cedillo? Él es corresponsal precisamente en el noreste de México para Proceso, colaborador de Rompeviento. Y los saludo con mucho gusto, Juan Alberto, ¿cómo estás? Muy bien. Tengo un pequeño problema, no escucho a Juan Alberto. A ver, Juan Alberto, ¿ahí me escuchas tú? Creo que tuve un problema. ¿Me escuchas mejor ya? Ahí te escucho, ahí te estoy escuchando bien. Oye, Juan Alberto. Muchas gracias por la invitación, por poder hablar con tu auditorio. Gracias, gracias, hermano. Oye, pues este rancho del cual publicas en Proceso, publicas en Rompeviento, un rancho maldito, titulas en una de estas dos publicaciones. ¿Por qué maldito? ¿Por qué maldito este rancho? ¿Tú corrígeme de los Garza? ¿Estoy bien? Sí, es correcto. ¿Por qué maldito? Básicamente porque yo creo que últimamente se ha mencionado mucho más la masacre de Allende, una masacre que estuvo oculta durante casi dos años. A mí me toca descubrirla por, que me envía Proceso a ver qué había sucedido en diciembre del 2012. Esa masacre se perpetró en el 18 de marzo, varios días de marzo del 2011. Y como se conoce, hubo decenas de fallecidos. Hay cifras que mencionan más de 300. Las cifras oficiales van hasta cuarenta y tantos, pero lo más probable es que sean muchos más de lo que dicen las cifras oficiales. Y esa masacre que se volvió más famosa por publicaciones en Estados Unidos como lo que se publicó en ProPublica o lo que recientemente señaló la serie Netflix, lo que se ha documentado es que en ese rancho, precisamente en el rancho Los Garza, asesinaron a la mayoría de las personas que secuestraron, privaron de su libertad el día 18 de marzo del 2011. Y los testimonios refieren que ahí asesinaron y luego incineraron alrededor de ochenta personas, si no es que más. Y entonces ese rancho sirvió como el horno crematorio, como sale en la serie Netflix y como se documenta en varios lados. Y las propias declaraciones de los detenidos, de los policías que estuvieron involucrados, de las víctimas, pues ahí fue donde se perpetró la masacre de Allende, lo central de la masacre de Allende, porque eso ocurrió en todo el norte de Coahuila. Oye, y este rancho continuó siendo, después de la masacre que nos narras, continuó siendo parte precisamente de las operaciones de los Zetas hasta su caída. ¿Qué pasó después de la caída de los Zetas con este rancho? Mira, después de que se descubre todo el asunto, el rancho queda abandonado. Queda abandonado mucho tiempo, este, varios años. Para dos mil catorce, la fiscalía especializada en búsqueda de personas desaparecidas lanzó un operativo en todo el norte de Coahuila que se llamó Búsqueda en Vida, ¿no? Y catearon ese rancho, llegaron alrededor de 250 mil efectivos, peritos, forenses, especialistas, dentistas, grupos caninos, llevaron radares geolocalizadores para buscar restos. Y los huesos que se quemaron en los hornos improvisados de los Zetas en 2011 fueron enterrados a un lado de una barda del rancho. En esa ocasión, la Fiscalía y la Policía Científica de la Policía Federal recogieron decenas de evidencias, huesos, molares, recolectaron los barriles de acero, barriles de petróleo, de que se usan para el petróleo, donde queman o, como dicen, el crimen organizado, cocinan a sus víctimas. Ese rancho fue visitado en 2014 y después quedó literalmente abandonado. Cuando fuimos a un medio internacional, que no voy a decir su nombre ahorita, en días pasados, hace menos de una semana, pues nos encontramos que en realidad nos ha abandonado. Hicimos un recorrido pensando que estaba abandonado. Obviamente es un rancho retirado de Allende, son varios kilómetros y luego hay que entrar por una brecha, como se conocen, un kilómetro más. Y ahí está abandonado. Y pensamos que seguía abandonado, pero desgraciadamente, cuando hicimos el recorrido, encontramos casquillos, encontramos figuras para el tiro al blanco, encontramos estuches para armas que estaban abandonados y todo era muy reciente, porque si fueran del pasado, pues la fiscalía que visitó ese rancho lo hubiera localizado. Y entonces lo encontramos con todas las evidencias que ahora, muy recientemente, el crimen organizado, el cártel del noreste, que son los herederos de los Zetas, lo están utilizando como campo de entrenamiento. Se pueden recoger castillos para R15, para cuernos de chivo, escopetas 12, calibres 9 milímetros. Y por los pequeños, los grandes agujeros que vimos, pueden ser barret. Como cada bala de barret es muy cara, creo que la utilizan muy poco, pero estaban las evidencias de que están utilizando armamento pesado y ahí están entrenando a sicarios. Mi querido Juan Alberto Cedillo, gran periodista de Proceso y Rompeviento, te mando un fuerte abrazo y te agradezco estos minutos. Gracias a ti, saludos al auditorio. Y estoy a tu disposición. Gracias, Juan. Hacemos una pausa, no se vayan, regresamos con más.